El 16 de septiembre de 1810 En el pueblo de Dolores la campana sonó Cuando Miguel Hidalgo al pueblo convocó A unirse a la lucha, independencia de nuestra nación Somos libres, mexicanos, libres de toda opresión Por la sangre que derramaron los héroes de nuestra nación Somos libres, mexicanos, libres de toda opresión Por la sangre que derramaron los héroes de nuestra nación El 16 de septiembre de 1810 En el pueblo de Dolores la campana sonó Cuando Miguel Hidalgo al pueblo convocó A unirse a la lucha, independencia de nuestra nación Somos libres, mexicanos, libres de toda opresión Por la sangre que derramaron los héroes de nuestra nación Somos libres, mexicanos, libres de toda opresión Por la sangre que derramaron los héroes de nuestra nación ¡Viva México! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias.